Los programas sintéticos que serán los que la Secretaría de Educación Pública establecerá son programas dialógicos, no son programas que simplemente lleguen y se tengan que seguir un momento. Son programas dialógicos en el sentido de que son una síntesis, un reordenamiento y ordenación de los contenidos. Algunos les llaman contenidos culturalmente significativos o socialmente significativos. Otros les llaman contenidos comunes. Pero lo importante es que son aquellos contenidos que la Secretaría de Educación Pública se hace cargo de parte de lo que la sociedad debe conocer desde el punto de vista científico, humanístico, artístico, literario, en todo su amplio sentido en la palabra. Estos programas sintéticos son los elementos, contienen elementos que integran y están encaminados a objetos de conocimiento. Lo que está construido en estos programas sintéticos son objetos de conocimiento para ustedes, para que ustedes puedan trabajarlos y retrabajarlos junto con sus alumnos, junto con sus compañeros de trabajo, con los directores, con los supervisores, con todos aquellos que pueden participar en este trabajo de construcción de los programas. Despliegan elementos y organizan el qué, hasta qué punto y cómo se puede enseñar y aprender esos objetos de conocimiento. Ahí están en esos programas. Están, son, no son necesariamente de carácter estrictamente prescritivo en la medida que están con, que ustedes deben contextualizarlos. El mismo programa no será de la misma manera. Ya se han dado muchos ejemplos sobre esto, pero yo quiero reiterar algunos. Si ustedes no hacen unas preguntas generadoras y a partir de esas preguntas generadoras ustedes establecen su programa analítico, esas preguntas generadoras tendrán que ver con el contexto en el cual ustedes se desarrollan. El tipo de preguntas que los niños tienen, el tipo de expectativas que los niños tienen, pero también el tipo de comunidad en la cual ustedes viven. La territorialización es necesaria. No es solamente de carácter geográfico, sino cultural en su más amplio sentido de la palabra. La maestra y el maestro, que creo que es el que más les va a gustar, donde nos enseñan, donde nos dan tips para poder hacer nuestro codiseño curricular, pasar de un programa sintético a un programa analítico y hacer el trabajo de planeación al interior del aula para que afloren estas situaciones. Pero vayamos a lo que va a tocar en este taller. Este ha sido el preámbulo. Siguiente diapositiva. Programas sintéticos. Ya han escuchado hablar de ellos. ¿Qué es un programa sintético? Disculpenle, rata. Es un programa dialógico en el que se entiende por síntesis un reordenamiento y una ordenación. Importante la cuestión del desarrollo dialógico en los contenidos que están. Algo que debemos reconocer son las cuestiones de hegemonías de los saberes. Tenemos saberes de primer orden, o esto nos han hecho creer a todos, que hay saberes de primer orden y saberes de segundo orden. Tanto que, pongo algo práctico, el área de, o la asignatura, ya no son asignaturas, pero podemos pensar en el modelo anterior. De lenguaje y comunicaciones o pensamiento matemático, son saberes de tal hegemonía que ellos sí deben de tener una hora al día, mientras que la cuestión artística o la cuestión física, solo una hora a la semana. Entonces, no todos los saberes son iguales. Cuando, y esto les va a molestar a algunos, puede ser, habrá otros que digan si tienes razón. Cuando uno se acerca a una biblioteca y toma uno una enciclopedia, para hablar de estas hegemonías de los saberes, toma una enciclopedia que tiene reunido todo el conocimiento científico que ha desarrollado la humanidad, y se pregunta, ¿quién fue el que definió estos contenidos? ¿Fue un duranguense? O sea, toman alguno, cualquier contenido que está ahí, cualquier desarrollo científico, y se preguntan, ¿quién fue el que detonó estos conocimientos? ¿Quién fue el que desarrolló los procedimientos científicos verificables, sin duda, epistemológicos, para consolidar este saber como un conocimiento universal? ¿Fue un duranguense? ¿Fue alguien de la comunidad tarahumara? ¿No? ¿No? Y nos damos, bueno, llegamos hasta ciertas discusiones. ¿Fue una mujer? ¿No? Y nos damos cuenta que todos esos saberes forman parte de ciertas hegemonías que han hecho que se planteen como saberes universales, mientras que otros han quedado silenciados. Me pregunto yo, en estas comunidades, vamos al mezquital, y vamos con los compañeros Sodama, ¿qué acaso no hay conocimientos desarrollados en esas comunidades para la cuestión de la agricultura, para entender su cosmovisión, para entenderse su comunidad? ¿Nadie ha desarrollado ahí de manera metódica, científica, verificable, procesos de entender el mundo y transformarlo? Dirán, sí. ¿Y por qué no forman parte de una enciclopedia? Aclaro, porque son morenos, porque no hablan español, porque son hombres. Y entonces llevamos a unos procesos muy peculiares, donde, dependiendo el lugar en donde te encuentras, tienes más posibilidades para hablar que otros. Esto es fundamental de entender, porque ahí nos damos cuenta de cómo vamos a ser comunidad, y de que no solamente lo común es lo importante, sino también reconocer lo diverso. Voy a caminar hacia ese punto. ¿Qué más viene en los programas? Los elementos que contienen y se integran están encaminados en un objeto de conocimiento. Despliegan los elementos y organizan el qué, hasta qué punto, y cómo se enseñan y aprenden los objetos de conocimiento. Y por último, son conocimientos no prescriptivos en la medida en que la contextualización se considera y se estructura como procesos de trabajo. Es decir, es solamente un plano abstracto de conocimientos que vienen en el programa sintético a la espera del encuentro con el magisterio, donde el maestro toma esos conocimientos, analiza sus contextos y ve cómo los va a aterrizar a sus realidades. ¿Cómo va a hacer ese trabajo a través de su programa analítico? Vamos hacia él. Buenas tardes, maestras y maestros. En esta ocasión me dirijo a ustedes para conversar acerca de cómo se diseñan los programas analíticos en el contexto de la nueva propuesta curricular del Plan y Programas de Estudio 2022. Esta nueva propuesta para hacer el codiseño de los programas analíticos parte en primer lugar de reconocer que ustedes como docentes tienen ya una serie de conocimientos, habilidades, experiencia que han venido desarrollando a lo largo tanto de su formación como de su experiencia docente. Este reconocimiento les da la posibilidad a ustedes de ejercer su autonomía profesional. El proceso precisamente de codiseño que les va a permitir a ustedes concretar el programa analítico no es más que un proceso de apropiación, interpretación, articulación y contextualización que ustedes van a hacer de estos programas sintéticos en donde están estos contenidos nacionales. Digamos que la diferencia de lo que hemos venido haciendo hasta ahora es que vamos a contextualizar precisamente estos contenidos nacionales y vamos a incorporar también algunos contenidos por escuela basados precisamente en el contexto en el cual se ubica la escuela y en las características de sus alumnos y del entorno en el cual estamos trabajando. Y esto nos va a dar como resultado el programa analítico. Vamos a poner en el centro de este programa analítico precisamente a nuestros alumnos. Tenemos que partir de un diagnóstico sistemático que vamos a desarrollar a lo largo del ciclo escolar de cuáles son los aprendizajes que ellos han logrado en este trayecto formativo y cuáles son los que les falta por lograr de acuerdo a lo que plantea el programa sintético. Y a partir de este análisis vamos a desarrollar el programa analítico. El otro elemento importante, aparte de este diagnóstico de los aprendizajes de nuestros alumnos, es colocar a la comunidad como el núcleo integrador precisamente de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, que aquellos saberes y aquella realidad que forma parte del entorno de la escuela se van a incorporar como parte del programa analítico. El otro elemento también importante es que la nueva escuela mexicana reconoce que la organización del currículum debe estar centrada en el trabajo que realizan los maestros y las maestras en las escuelas. Por lo tanto, la construcción de estos programas analíticos no la vamos a hacer en solitario como a lo mejor lo hemos venido haciendo hasta ahora, sino que la vamos a hacer de manera colectiva y dialogada dentro del consejo escolar y dentro de las distintas relaciones que se establecen en la escuela. Tengo que tomar primero elementos de esta realidad donde está enclavada la escuela, después tengo que hacer un proceso de contextualización de ese contenido y a lo mejor incorporar algunas especificidades que están dadas por este entorno que tiene la escuela y otras que están dadas por estos aprendizajes que ha podido lograr nuestros estudiantes. Y a partir de eso, entonces, si ya entramos propiamente al plano de lo que es el codiseño, que no es más que la planeación didáctica que nosotros cotidianamente hacemos, donde vamos a desarrollar cuáles son las actividades de aprendizaje y que nosotros mismos vamos a diseñar. Estas actividades de aprendizaje necesariamente las tenemos que plantear en algún documento por escrito, pero tiene que ser un formato sencillo con el cual ustedes estén familiarizados y que además les permita poner aquellos elementos que son fundamentales. ¿Cuáles serían? Pues cuál es el contenido que van a trabajar, cuál es el grado en el cual van a trabajar y cómo van a desarrollar la secuencia precisamente de actividades de enseñanza y aprendizaje para que los niños se puedan apropiar de ese contenido que están ustedes trabajando. En esta secuenciación de actividades, ustedes van a poder tomar la decisión de si lo van a trabajar a partir de proponer una serie de actividades experimentales, de observación, o si van a plantear un proyecto donde se define un problema o una situación a partir de la cual ustedes pueden desarrollar ese contenido que han decidido. Y lo que es muy importante, lo que yo les señalaba hace un momento, que además de plantear cuál es el contenido, cómo van a estar presentes estos ejes articuladores que se proponen en el plan de estudios. Esta propuesta que ustedes van a hacer, como les señalaba, tendrá que hacerse de manera colegiada al interior del colectivo escolar. Lo podrán desarrollar de manera conjunta con los profesores, si hay varios profesores dentro del mismo grado dentro de la escuela, o simplemente poderlos ustedes conversar, dialogar, discutir en el colectivo escolar, para que sea una propuesta colectiva que tenga retroalimentación de sus compañeros y que no sea solamente una construcción aislada, como algunos de nosotros en general lo hacemos dentro de las escuelas de preescolar, primaria y secundaria. ¿Qué es el programa analítico? Es una estrategia para la contextualización, adecuación, que los docentes como colectivo escolar realizan a partir de los programas sintéticos. ¿A qué se refiere esto? Punto fundamental para hacer comunidad. No podemos hacer comunidad desde lo individual. Necesitamos primero enseñar con el ejemplo, y ahí los consejos técnicos y las academias son fundamentales. O sea, si seguimos trabajando de manera individual, sin el reconocimiento del trabajo de los otros, vamos por mal camino. Pero vamos hacia ese reconocimiento. Haré un ejercicio aquí. Aquí estamos en un espacio que en este caso no estamos generando comunidad, porque estamos cada uno de manera individual. Vamos a entrar al debate para generar esos vínculos comunitarios. Y la primera pregunta que haré es, ¿qué nos hace comunes a todos nosotros que estamos aquí? Dice, la cuestión de género. ¿Nos hace común el género? No. ¿La condición cultural? ¿Nos hace común lo cultural? ¿Formamos parte de la misma cultura? No. Dice, ¿el nivel educativo? ¿Nos hace común el nivel educativo? ¿Tampoco? ¿La cuestión ideológica nos hace común la cuestión ideológica? Tampoco. Vamos un poco más allá. La cuestión económica. Tampoco nos hace común. Ya empezamos a ver algunos vínculos. Dice, somos seres humanos todos. Vean hasta dónde tuvimos que ir para encontrar vínculos. Al final, tal vez hasta el territorio es lo que nos hace comunes. Lo único que tenemos en común es que estamos en el mismo espacio. Somos seres humanos. Somos sujetos que amamos el aprendizaje y por eso estamos aquí. Tenemos, queremos tener vínculos con nosotros. Bueno, entonces empezamos a entender en este momento histórico, en este momento en particular, eso es lo que nos hace comunes. Segunda pregunta. Si esto hubiera sucedido, hace 10 años hubiéramos tenido los mismos procesos de comunidad, es decir, los mismos elementos comunitarios, o serían otros. Ah, bien. Y si esto pasa el próximo ciclo escolar, ¿tendremos los mismos elementos? Entonces vemos que el dinamismo de la comunidad cambia. O sea, es una comunidad dinámica donde las variables de lo común cambian constantemente, en donde el sujeto no puede llegar de manera estandarizada, de manera hegemónica a decir, nuestra comunidad es esto. No, tu comunidad cambia todos los días y debes de estar en una observación constante de esos movimientos para reconocer las cosas que te hacen común con los demás. Bien, ahora vamos a la otra pregunta. ¿Qué nos hace diferentes? Todo lo que dije al interior. Ahora vamos a hacer un juego de ir graduando esas diferencias. De todo lo que dije anteriormente, ¿qué nos diferencia más? La cuestión económica, dicen unos. Claro, en este caso somos una comunidad de maestros y no todos tenemos las mismas condiciones. Y dirán, claro, usted porque es profesor de la UACJ y es un profesor universitario que da en posgrado y no gana lo mismo. Un profesor de posgrado que un profesor de preescolar o de telesecundaria o de secundaria en multigrado. Entonces, hay unas diferencias ahí tangibles. Bueno, al hacer la gradualidad y decir de todas las diferencias, de todas, de todas, de todas, lo que más nos diferencia en este caso como ejercicio es lo económico, entonces ahí vemos que aflora la crisis social. O sea, tenemos el reconocimiento cuál es el problema que nos está distanciando como comunidad. Y ahí es cuando el maestro en ese codiseño analiza su plan, en este caso el plan sintético, para ver los contenidos que están ahí en ese programa sintético, cómo pueden ayudar a la resolución de ese problema. Sigo teorizando y sigo jugando. Bueno, pues bueno, vamos a entrarle a la cuestión económica, tal vez desde algo de sentido común, desde el pensamiento matemático. Con la estadística podemos hacer un proyecto, empezamos a idear cómo haría un proyecto para entender esta crisis social que nos distancia, que es la cuestión de los salarios económicos. Pues primero, tal vez estoy generando el proyecto, tal vez hacer estadística para ver cuánto son, cuánto ganan los de primaria, los de secundaria, los de preescolar, los de universidad. Después dirán algunos, bueno, pero sólo se puede hacer con los conceptos, los contenidos del área de matemáticas, se puede hacer con los de humanidades. Por ejemplo, la cuestión del lenguaje. El lenguaje puede participar para diferenciar cómo habla alguien de preescolar o cómo utiliza el discurso a alguien de secundaria, a alguien de universidad también. Entonces vamos viendo que sí hay una situación ahí de cómo aterrizarlo. Bien, sigo con los bullets. Dice, ¿cómo se inicia este codiseño? Primero, se realiza en el Consejo Técnico Escolar a partir del trabajo en colectivo docente, donde se analizan los programas sintéticos y las características y aprendizajes e intereses de las niñas, niños y adolescentes. O sea, para poder aterrizar y contextualizar, debo reconocer el momento histórico que estoy viviendo. Si yo no soy capaz de ver lo común y lo diferente, no voy a poder detonarlo en el aula y no voy a poder plantear proyectos de intervención que ayuden a esa resolución. Entonces, partimos de ese reconocimiento entre los maestros y vinculándonos con el programa sintético para poder llegar a ese programa analítico. Después, ¿qué más? Se seleccionan los problemas, se hace una jerarquía. De todas las diferencias, ¿cuáles son las que más nos distancian? Después de ahí se plantea la manera de abordarlos, sea por proyectos, enseñanza por problemas, enseñanza globalizada, etcétera. Hay muchos mecanismos. Y por último, se codiseña el programa escolar, se establecen las actividades a realizar, los materiales, algunas maneras de evaluación formativa y las formas de integración entre los campos. Pregunta. En este programa sintético, ya lo imaginaron, se trabajó en academia en el aula, se hizo un reconocimiento del momento histórico que se está viviendo, se encontraron los problemas sociales que enfrenta la comunidad, se integraron a los conocimientos, se plantearon proyectos de intervención. La pregunta es, ¿el programa analítico que usted genere, va a ser idéntico al que genere el compañero? No. Cada uno va a desarrollar un programa analítico distinto. Y eso es algo muy interesante, porque ese programa va a responder a las necesidades de cada uno de esos contextos. Vamos a la siguiente. Bien, vamos a ver estas etapas para el diseño del programa analítico. Y aquí es importante, porque aquí ya vamos llegando al final del taller, donde vamos a empezar a tallerear. Vamos a empezar a hacer cosas. Entonces, es importante que lo entendamos, que lo tengamos bien asimilado. Primera etapa, análisis del contexto socioeducativo de la escuela, ejercicio de lectura de la realidad educativa. Ya lo dijimos de manera, ya lo señalé de manera general. Es analizar el momento histórico que estoy viviendo. Ese es el primer paso. Si yo no soy capaz como maestro de saber dónde estoy, cuál es mi situación hoy en este contexto, va a ser muy difícil seguir. Es decir, tomemos en cuenta que algo que el sistema nos ha metido mucho es que el tiempo es dinero, la productividad. Entramos en dinámicas donde vamos todos los días a trabajar, cumplimos con un horario, de una manera gerencial, cumplimos con evidencias, simulamos en muchos casos evidencias, como decía el compañero Chávez, de quién sigue el programa. Bueno, nadie lo sigue al pie de la letra, pero todos simulamos que sí lo seguimos al pie de la letra. Entramos en estas dinámicas, pero en pocos momentos de nuestra vida nos detenemos a pensar quién soy y de dónde vengo. ¿Cuál es mi proceso de formación? Bueno, pues este plan de estudios te exige que antes de iniciar el proceso hagas un acto de reflexión sobre el momento histórico que está viviendo tu comunidad. Eso es fundamental. Si no logras desarrollar ese acto de análisis y tomas conciencia de la situación actual que estás viviendo, entonces vives apartado, no puedes hacer comunidad, no vas a poder generar los puentes para el reconocimiento con los demás. ¿Qué voy a hacer en esta primera etapa de conciencia del momento histórico? Cuatro cosas. Uno, analizar las condiciones académicas que vives. No todos llegan con las mismas condiciones en las aulas en Durango. Algunos llegan con la barriga llena, algunos no. Algunos llegan con problemas en la casa, otros no. Algunos llegan con todo un bagaje cultural, otros no. Tienes que hacer un análisis de cuál es el contexto que estás viviendo en esas aulas, las condiciones académicas. Segundo paso, analizar el plan de estudios 2022. Necesito ver cuáles son los contenidos que se están planteando en mi campo formativo. El campo formativo, qué está integrando, cuál es la relación interdisciplinaria de las áreas, cuáles son los vínculos que se pueden dar, entender cómo se da la dinámica de convertir un contenido en un saber. Porque no estamos en una cuestión bancaria. Ya les dije, el plan de estudios no es para dominar contenidos, sino es para resolver problemas. Entonces el contenido debe de emigrar de una cuestión abstracta a una cuestión vivencial, convirtiendo ese contenido en un saber, en un saber que el sujeto utiliza en el día a día. Bueno, pues el segundo punto es reconocer en el plan de estudios 2022, en el campo formativo que estoy desarrollando, cómo se integran los contenidos, cómo se da esa dinámica para que no sólo sean contenidos, sino se conviertan en saberes en el sujeto. Tercer punto, analizar los programas sintéticos, seguir con ese análisis curricular para después llegar al análisis del contexto donde se ubica la escuela. Aterrizarlos ya en una realidad y decir, esto es lo que vamos a tratar de resolver. Etapa uno. Etapa dos. Plano de contextualización, proceso de integración curricular. ¿Qué se van a hacer? Cuatro cosas. Se analiza la articulación de los contenidos. Dos. Se selecciona las situaciones, problemas que se busca transformar. Tres. Se defina la forma para abordar esas problemáticas, es decir, se definen los proyectos. Y última. Se selecciona del material educativo de los libros de texto cuáles de esos proyectos que ya están planteados en los materiales pueden ayudar a desarrollar el programa analítico que acabas de diseñar. Y por último se hace la última etapa el plano de codiseño que ya no es más que la integración de las especificaciones, las especificidades locales. Es decir, incorporación de contenidos no contemplados en los programas sintéticos, hacer un cronograma de actividades y llegar a la secuencialidad y la gradualidad en las actividades. Bienvenidos.